Y arriba, arriba la quinceañera Y arriba, arriba la quinceañera Y arriba la quinceañera Y arriba la quinceañera ¡Eso, eso, eso! ¡Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera! ¡Eso, eso, eso! ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos aplausos para los bailadores, la consejera y su papá! ¡Siguimos avanzando! ¡Recompárense que estamos avanzando por ahí por las mañanitas! ¡Para ir fiscicando con toda la valencia, para allá! ¡Eso ya en su día! ¡Felicidades a los estudios! ¡De la parte de abajo! ¡Eso ya en su día! ¡Felicidades a los estudios! ¡Eso ya en su día! ¡Eso ya en su día! ¡Felicidades a los estudios! ¡Ese ya en su día! ¡Felicidades a los estudios! ¡Felicidades a los estudios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!